Música Señores pido licencia para cantarle a mi amor Y decirle lo que siente el pescado nadador Andando en la mar pescando, andando en la mar pesqué A una niña de quince años y de ella me enamoré Mi chinita anda de luto sin haberme muerto yo Malaya el vestido negro, Malaya quien se murió Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Soy como el agua del río que arrastra los arenales Conmigo no más tres piedras y también tres pedernales La tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Música Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Música Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Música Señores yo me despido ahora si encontré a mi amor Música Aquí se acaban los versos del pescado nadador Música